Bienvenidos a esta segunda jornada de formación en el tema de la reducción de riesgos. Gracias por decir que sí. Con la ayuda de Dios vamos a estar toda la mañana formándonos, así que vamos a dar inicio con una pequeña oración. Si se ponen de pie para invocar la presencia del Espíritu Santo y que nos acompañe a lo largo de esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que leccionaste los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar el micrófono ya de lleno, ¿verdad? Los hermanos, siempre la pastoral de la tierra, de la salud, que nos van a acompañar a lo largo de esta jornada. Bueno, pues no sé quién nos va a presentar, será Jorge el que nos va a decir qué es lo que vamos a ver este día. Buenos días a todos los que estamos presentes en esta segunda jornada de los talleres de capacitación que se están dando en reducción de riesgos de desastre. y a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la televisión y a través de las redes sociales de la arquidiócesis. Bueno, en esta ocasión, en estos segundos talleres, vamos a ver tres temas muy importantes, al igual que los que vimos en el primer taller, sobre la administración de los albergues temporales, que será el primer tema, el segundo será sobre la evaluación de daños y necesidades, los edad, y el tercero sobre la administración de los centros de acopio. Entonces, perdón, son temas muy importantes que nos ayudan a determinar cuáles son las funciones que debemos de realizar, en primer lugar, como parroquia, ante un evento desastroso y cómo podemos coordinarnos con las otras instituciones que actúan en los territorios, que actúan en los municipios o en las zonas donde está el desastre. En ese sentido, pues, quiero presentarles al equipo que va a estar impartiendo esta temática, está Clelia Estrada, de Pastoral de Salud, quien ha sido capacitada en el tema, digámoslo así, todo esto de reducción de riesgo, y ha sido parte del equipo nacional de gestión de riesgo a nivel de las cáritas. También está Douglas Barahona, quien también tiene una amplia experiencia en el sistema de protección civil, en Cruz Roja, y también ha sido parte del equipo nacional de gestión de riesgo. Está Saúl Hernández, quien también es parte del equipo nacional de gestión de riesgo y de la Pastoral de la Tierra. Bueno, cederé el micrófono a ellos para iniciar con el primer tema. El primer tema se relaciona al manejo de albergues. Y a mí, para comenzar, me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia sobre albergues en su parroquia. Buenos días, hermanos. El año pasado fue la experiencia más reciente de albergues que tuvimos en la parroquia. tuvimos tres. La parroquia está en un área pues muy, muy vulnerable. Y ahí, por supuesto, con la asistencia de protección civil nacional y municipal, pudimos participar nosotros en la atención a unas 80 personas. Muchas gracias, Efraín. ¿Alguien más? Así brevemente, que nos quiera compartir. Padre. Gracias. A mí me tocó albergues por el conflicto armado. Uno y dos terremotos del 86 en la escuela parroquial donde por segunda vez vuelvo a los 25 años. Lo interesante es que en la desgracia la gente genera, no sé ahora, por la pandemia, lazos de empatía, solidaridad y hasta teatros así por la noche, abriendo caminos de esperanza. Gracias. Muchas gracias, Padre. Bueno, vamos a conocer un poco, yo creo que muchas parroquias han tenido la experiencia de poner a disposición sus ermitas, sus salones parroquiales para albergar a personas que han tenido necesidad ante un evento, como el conflicto armado, mencionaba el Padre, una situación de desastre por tormentas o terremotos y de muy buena voluntad se ha actuado y muchas veces sin tener el conocimiento adecuado o sin tener las condiciones porque hemos actuado más por lo que nos dice el corazón. Entonces, este, y de eso se trata esta formación de conocer un poquito sobre los elementos necesarios y los requerimientos para poder implementar un albergue si nosotros lo consideramos necesario. Aquí hay un poquito sobre las generalidades de los albergues temporales. Sigan. Entonces dice, al finalizar el objetivo de esta formación es que al finalizar esta lección los participantes sean capaces de, uno, definir qué es un albergue temporal y por qué se le llama temporal. Dos, enumerar los tipos de albergues que hay. Listar por lo menos tres objetivos básicos de un albergue. Otro es listar tres recomendaciones para la instalación de un albergue temporal temporal. Y explicar al menos una de las finalidades de los albergues temporales. Estas son básicamente generalidades para la instalación de un albergue temporal. ¿Por qué la necesidad de los albergues temporales? Las emergencias complejas y los desastres ocasionados por fenómenos naturales o los provocados por los seres humanos pueden causar que miles de personas abandonen sus hogares en busca de albergue y seguridad. Cuando una persona sale de su casa en estas situaciones es porque está en una grave necesidad o porque está en peligro o porque se siente amenazada. La otra es una. ¿Qué son los albergues temporales? Son lugares o espacios físicos destinados a prestar alojamiento, resguardo, alimentación, vestuario y salud a víctimas amenazadas o afectadas por distintos fenómenos naturales o sociales. Yo creo que en la reunión anterior que yo no puedo estar se habló sobre qué eran esos fenómenos naturales o sociales que pueden afectar a las personas y especialmente en zonas altamente vulnerables. Bueno, ¿por qué los albergues son temporales? Estos cumplen una misión específica, proporcionan asistencia a los evacuados o afectados por un fenómeno catastrófico, pero son de carácter provisional, mientras las autoridades competentes buscan la solución a las necesidades de los asistidos o en peligro o cuando el peligro ya haya pasado. Eso es importante porque muchas veces los albergues duran mucho tiempo y debe de haber un tiempo específico para preparar las condiciones de rehabilitación para que las personas puedan regresar a su lugar. Muchas veces es difícil porque en caso de los terremotos en el terremoto del 90, del 2001, mucha gente se quedó sin casa, entonces a veces los albergues duraron mucho tiempo y a veces las personas estando en un albergue se exponen a otro tipo de amenaza pues que se puedan prestar en los albergues, entonces no es muy conveniente tenerlos por un largo tiempo. Pueden ser autoalbergue temporal la primera opción ante la búsqueda de albergue, para los tonificados es el de sus familiares, amigos, vecinos, que han vivido una circunstancia anormal, es como el primer momento, probablemente la familia acude a su familia, a veces los mismos vecinos, si la vecina vivía al otro lado pero no tuvo daños, le da alojamientos como el primer recurso que retoma. Luego están los albergues temporales también puede ser comunitario en interiores, en donde se utilizan infraestructuras ya existentes, colegios, polideportivos, recintos feriales, iglesias, que consisten en adecuar esas instalaciones dotándolas de los recursos necesarios para que se conviertan en albergue temporal. Esta creo que es la experiencia que muchas parroquias han tenido, que los habilitan, que buscan colchonetas, buscan para poder albergar y ser solidarios con las personas que lo han necesitado en ese momento. Los albergues temporales también pueden ser comunitarios en exteriores, son instalaciones improvisadas en terrenos baldíos, son instalaciones en terrenos baldíos, canchas, polideportivos, sin techo o infraestructuras que requieren la construcción y adecuación para que cumplan el objetivo que requieren los albergues temporales. Es cuando en una cancha muchas veces se instalan tiendas de campañas, canopis, para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Una experiencia creo que fue, yo conocí la de la tormenta en una comunidad allá por Chiltiupán donde las personas fueron ubicadas en canchas porque quedaron aisladas, entonces esas son, habían muchas tiendas de campaña donde las personas estaban, pero estaban albergadas por lluvia también y entonces eso se convierte en un problema en caso de lluvia también y a veces son muy pequeñas para el grupo familiar. Son instalaciones, estos sustitutos, son instalaciones que las autoridades alquilan o prestan mientras las labores de reconstrucción de las viviendas afectadas. Esta en proceso generalmente son alternativas que se toman cuando el número de afectados va descendiendo cuando ya el albergue que tenía que se yo 100 familias, un total a veces hasta de 200, 300 personas y ese grupo va disminuyendo, a veces se toma la opción de alquilar un espacio para poder afectar a los que van quedando que son los que tienen más dificultades para poderse regresar a su lugar. la apertura de un albergue debe de considerar que los albergues colectivos deben usarse como último recurso debido a que es posible que se generen situaciones problemáticas en las áreas sanitarias, sociales, psicológicas, sobre todo si no ha sido debidamente planificado. no sé si ustedes han escuchado que en algunos albergues en experiencias de albergues ha habido situaciones de acoso sexual en las mujeres o las niñas hay situaciones de enojos violencia situaciones de insalubridad la persona viene de una situación difícil huyendo y se viene a encontrar con otro tipo de situaciones las personas enfrentan situaciones psicológicas por pérdida de sus bienes de su casa y a veces caen en otra caen en estados depresivos entonces un albergue debe de recoger y tomar en cuenta ese tipo de situaciones que las personas enfrentan es necesario que instituciones como puedan llevar psicólogos hacer actividades recreativas con los niños y niñas dar atención en salud por eso es importantísima la coordinación institucional para poder atender los albergues lamentablemente nosotros comentábamos en toda la coordinación que protección civil tiene como iglesia no aparecemos entonces y sin embargo en este tipo de situaciones siempre la iglesia ha estado actuando porque la mueve la solidaridad el espíritu de servicio bueno objetivos básicos de un albergue uno proteger contra el frío el calor el viento la lluvia proveer alimentación básica dar seguridad emocional y de intimidad personal y familiar proteger la dignidad espacio individual y colectivo proveer agua saneamiento agua para consumo agua para higiene personal entonces si ustedes ven hay varios requerimientos que se necesitan para poder poner un albergue nosotros a veces nosotros en la vicaría siempre hemos en situaciones de emergencia hemos actuado hemos visitado las parroquias hemos hecho evaluaciones de daños y análisis de necesidades y nosotros creemos que abrir un albergue es una gran responsabilidad yo creo que los sacerdotes como el fray como el padre han tenido esa experiencia es muy difícil porque no es lo mismo en una familia usted atiende a la familia que son cinco personas que atender doscientas cincuenta personas y que hay que darles de comer hay que tienen que tener agua tienen que entonces es una situación muy compleja bueno objetivo básico de un albergue debe proporcionar atención en salud proporcionar sitios para el almacenamiento de pertenencias y protección de bienes promover la participación de las personas afectadas se debe de promover que las personas también se organizen internamente en el albergue porque muchas de ellas se han llevado como sus cositas de valor alguno tenía un anillo de oro o hasta su tal vez su equipo de sonido su grabadora y muchas veces se le ha perdido en el albergue entonces requiere una serie de compromisos vamos a ver un poquito sobre la ubicación del albergue la mejor elección de un albergue temporal colectivo es el albergue interior ya que tiene una estructura provista de espacio techado lo más recomendable son polideportivos naves industriales casas comunales iglesias o parroquias y como último recurso los centros de educación no se debe detener el desarrollo de la educación este es lo lo ideal pero lamentablemente las experiencias que se han tenido son los centros educativos los que han asumido como esa función a través del ministerio de educación de servir de albergue y las clases se han detenido mientras las personas están alojando a los albergues a las personas albergadas recomendaciones para instalar un albergue temporal un albergue temporal se debe instalar en un terreno del área lejos del área de riesgo el agua en estos lugares es básico debe contar con suficiente espacio para la comodidad de los alojados debe tener vías de fácil acceso para que puedan llegar los suministros sin contratiempos no podemos instalar un albergue donde el acceso sea difícil porque necesitamos suministros alimentos colchonetas ropa muchas veces y si está en un lugar muy lejano o de difícil acceso se complica también algo que es bien necesario es sobre el tipo de servicios sanitarios las letrinas que se debe de tener a veces hay cien personas y solamente hay dos servicios sanitarios entonces es insuficiente a veces no se puede contar con la capacidad de poner para mujeres y para hombres entonces muchos albergues han tenido esa experiencia en situaciones anteriores para aperturar los albergues se requiere es de vital importancia planear y definir con anticipación las instalaciones que los albergues temporales deben de tener donde ubicar donde se ubicará si es seguro con qué recursos se cuentan cuáles serán sus características quiénes serán los responsables del manejo del albergue muchas veces esas situaciones se complican porque se actúa apresuradamente y no se toman en cuenta o a veces se está organizando hasta que ya se tiene instalada el albergue las comisiones departamentales y municipales de protección civil junto con las comisiones sectoriales de albergue deben elaborar planificación instalación plan de retorno y cierre de los albergues temporales por esta situación es importantísimo que estemos participando dentro de estas coordinaciones porque es ahí donde se definen este tipo de situaciones pero a veces muchas algunos casos que nosotros hemos conocido en esta área no se ha tomado en cuenta o a veces un albergue puede recibir suministros del gobierno solamente si está registrado dentro del área de protección civil si no no podemos captar ni fondos ni recursos del gobierno si no somos un albergue reconocido entonces por esa razón hay que tener cuidado y ser a la hora de querer aperturar un albergue la finalidad de los albergues temporales es asegurar un nivel de vida de los habitantes que les garantice seguridad comodidad respeto y su dignidad reducir al mínimo los costos de atención a los afectados y hacer más operativo el sistema de socorro sanitario para reducir el impacto en la salud mental causado por el evento o sea nosotros si tenemos un albergue y estamos bajo la responsabilidad debemos de hacer todo lo posible que la persona tenga condiciones dignas y que se sienta lo mejor posible que se pueda aunque no esté en su casa es difícil nadie se va a sentir bien fuera de su casa pero si la necesidad tuvo que hacer estar en un albergue pues que se sienta lo mejor posible eso requiere de muchas situaciones como las que hemos hablado anteriormente de la alimentación de la atención en salud de la recreación de la atención psicológica es bien necesaria yo conocí un albergue cuando cuando se cayó el puente de Lourdes creo yo en una zona de Portepecoyo Zacacoyo había una infinidad de personas albergadas que las instituciones había muchas instituciones ayudando pero era tan insuficiente por la gran magnitud de de personas que estaban siendo atendidas entonces de esa forma no se recibe una atención digamos de mejor calidad entonces mientras más personas hayan más más se nos complica la la situación de atención bueno entonces esto era todo lo relacionado a los albergues muchas gracias no sé si hay alguna pregunta inquietud la exposición es clara y nos parece refrescante para los que ya tenemos 50 años de andar para arriba y para abajo y estos avatares hay una preocupación que no veo aquí en caritas de larges en los medios aparecen más de 27 personas familias huyendo de un cantón de Panchimalco por amenaza de las maras que hacer en estos casos cuando hay quejas yo acabo de observar posible secuestro tenido donde estoy y asesinato de una muchacha que vendía periódicos en la parte primera llegaron medios hasta el ejército yo tengo que decir lo que estoy a decir pero de ahí no llegó nadie a procesar la información entiendo que la joven pues fue producto de vendetas pues de venganzas entre los grupos pero en estos casos cuando la gente migra por amenazas de maras las parroquias nos sentimos un poco de brazos cruzados que acerban no podemos albergarlas porque pueden ir ahí como sucedió en X parroquia de mexicanos hace tiempo con el padre Antonio le van a asesinar a su propia gente ahí tiene alguna posible respuesta cárita en estos casos realmente es una situación muy difícil y es una situación de violencia que se vive a nivel generalizado del país yo creo que tampoco como ni como cáritas ni como iglesia han habido algunas iniciativas pues que yo conozco de cáritas de trabajar con jóvenes también en la vicaría de trabajar porque es como trabajar un proceso muy muy largo quizás y es una situación de riesgo porque está dentro de las situaciones de riesgo pero es creo que hay mucho que que trabajar para poder solucionar ese problema y también si hablamos de los niveles de competencia pues creo que está el gobierno con sus diferentes ministerios nosotros como iglesia creo que somos una instancia que aporta a los procesos con todos sus proyectos pero me gustaría padre pero creo que como iglesia no tenemos la respuesta pero si gracias la pregunta del padre Guti si desde tutela de derechos humanos coordinamos los esfuerzos para poder ubicar a personas a familias completas en algunos centros que tenemos de parroquias en medio de nosotros no veo a nadie pero si hay hermanos sacerdotes que nos ayudan con esto también en ciertos lugares donde se van estas familias lo conozco de primera mano verdad que es cierto que se realiza y a través de instituciones incluso internacionales se puede ver el apoyo para que estas familias incluso puedan salir del país por el tema de la de la de la violencia si eso así es decir pedir asilo verdad si eso así fuera necesario así que desde tutela de derechos humanos si se realiza ese apoyo ahora bien esto de Panchimalco que hemos que usted comenta si en fin verdad cada uno hace lo que puede verdad se nos sale de las manos porque son varias familias pero algo podría plantearse algo se hace padre algo se hace buenos días estimados presbíteros sacerdotes párrocos agentes de pastoral social de las diferentes parroquias de la arquidiócesis de San Salvador que nos hace la gentileza de estar acá presente de visitarnos y de participar en esta jornada esta es la segunda jornada del proceso de de capacitación en reducción de riesgo de desastres ya la compañera que me precedió facilitó el tema de administración de albergues y en este caso a este servidor le toca facilitar el taller de evaluación de daños y análisis de necesidades conocido en la terminología común del mundo humanitario de la gestión de riesgo a nivel internacional como edán les presento al edán esta palabra edán es una palabra con la cual tenemos que irnos familiarizando ya que es una terminología estandarizada es común es tipificada a nivel internacional por el tratado de Sendai en Japón por la ONU por la estrategia internacional de reducción de riesgo de desastres por las normas humanitarias esferas por la agencia de ayuda para la cooperación internacional USAID de los Estados Unidos de Norteamérica por la oficina de ayuda humanitaria de la Comisión Europea por la agencia internacional del Japón y por todos los sistemas nacionales de protección civil instalados en cada país por todas las instituciones humanitarias que trabajan en el tema la Federación de la Curroja Plan Internacional CARE Visión Mundial y también Cáritas Internacional la CEI a nivel de las Cáritas también esta palabra edán es muy conocida están familiarizados entonces consideramos necesario que siendo la Cáritas como el brazo de pastoral social en el territorio en la comunidad poder dar esta información este conocimiento a las parroquias para poder desarrollar el trabajo humanitario vamos a iniciar entonces el taller de edad explicando que esta es una generalidad muy 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 básica hay dos talleres o dos cursos edad el curso edad básico tiene una duración de cinco días y es una encerrona en un hotel o en un lugar una casa de retiro de cinco días con nota de evaluación con ejercicio simulaciones o sea de llegar el primer día y quedarse ahí hasta el quinto día y pasar el curso ya sea con diploma de participación o de aprobación y el segundo curso edad es el edad TD o sea toma de decisiones para tomadores de decisiones tiene una duración de cinco a siete días y también es la misma metodología pero con elementos más avanzados es a nivel de los tomadores de decisiones ahí participan aquellos que están tomando decisiones estratégicas en un nivel de dirección institucional en un nivel de dirección municipal departamental o nacional llámese alcaldía llámese gobernaciones ministerios del gobierno central ahí están esos que participan en ese edad toma de decisiones explico esto porque lo que vamos a hacer en esta en este tiempo que solamente tengo 60 minutos para poder hablar del edad es una generalidad pero consideramos que podemos tener lo básico la información necesaria para poder posteriormente sería interesante que en las parroquias a través de todo un proceso de visión estratégica se pueda entrar a una formulación de proyectos y a una gestión de proyectos acompañados con la asesoría técnica de la vicaría episcopal de promoción humana ahí donde estamos nosotros donde está el padre Ulises el padre Edwin claro todo esto pasa por un proceso de tiempo pero por ahí como que pueden ir surgiendo futuras iniciativas para que estos cursos puedan darse de manera completa ya en un tiempo posterior porque esto requiere recursos también recursos económicos el dar un curso de edad completo pero bueno vamos a iniciar me llamo Douglas Barahona para mi es un gusto un agrado estar nuevamente con ustedes acá la primera vez estuvimos hablando de la ley de protección civil de los términos de gestión de riesgo y también hacer énfasis en que este tema tiene mucha vinculación con el tema que la compañera facilitó Clelia tiene no tiene mucha vinculación no se puede administrar un albergue si no se hace una edad y no se puede hacer una edad si no tenemos personas albergadas bueno la regla de convivencia que ya las explicó la compañera Clelia tenemos los objetivos de esta sesión el número uno es describir que es una evaluación de daños y análisis de necesidades número dos describir las características de la evaluación de daños y análisis de necesidades número tres citar las áreas de evaluación de la edad número cuatro citar los tipos de evaluación número cinco enumerar los pasos para implementar la edad y número seis describir la herramienta edad de El Salvador proporcionar en este sentido a ustedes como participantes esa información básica es lo que nos proponemos en esta sesión para el cumplimiento de estos cinco objetivos de aprendizaje de información vamos a conocer por ejemplo que hay una herramienta hay un formato oficial ya establecido por el sistema nacional de protección civil por la dirección general de protección civil que se llama EDAM ese formato ese instrumento esa herramienta donde ya viene explicado que es lo que vamos a realizar que información es la que vamos a vaciar la EDAM no es un formato en el cual yo voy a inventar un formato cuadrito sino que ya está oficializado eso lo vamos a ver posteriormente bueno que es una evaluación de daños cuando sucede una situación de evento adverso nosotros le llamamos evento adverso a las situaciones de amenazas naturales tormentas tropicales huracanes ondas tropicales lluvias deslizamientos inundaciones erupciones volcánicas sismos son eventos adversos si un evento adverso de esas características incluso una sequía impacta en un territorio en un municipio en una jurisdicción de la parroquia y vamos al área del impacto tenemos que ir a hacer una evaluación de daños esas son imágenes del deslizamiento de las colinas en Santa Tecla a causa del evento adverso del sismo del 13 de enero del año 2001 hace 20 años un deslizamiento que generó pérdidas de vidas pérdidas humanas pérdidas materiales a gran escala y también ahí lo podemos apreciar de otra forma la imagen entonces cuando nosotros vamos a la zona del territorio vamos a identificar tanto de forma cuantitativa como cualitativa los daños las afectaciones la gravedad la extensión territorial del impacto del evento adverso que ha ocasionado en ese lugar no podemos nosotros solicitar ayuda internacional o habilitar el envío de suministros humanitarios si primero no tenemos la evaluación de daños vaciada en el formato oficial todas las instituciones del sistema de cooperación internacional se activan con ayuda humanitaria y lo primero que le piden a los actores locales que están en la comisión municipal de protección civil en la comisión departamental en la comisión nacional es mándenme la edad a un caritas internacional pide la edad envíenme la edad cual es su edad envíenme su evaluación de daños y análisis de necesidades para poder determinar qué tipo de ayuda vamos a enviar esa es la evaluación de daños y cuál es el propósito tener información tener la sistematizada documentada la información debe ser necesaria para determinar qué necesidades y tomar decisiones oportunas y adecuadas antes de determinar qué necesidades vamos a dar prioridad y a solucionar a la comunidad a la población que ha sido afectada por un desastre tenemos que haber hecho la evaluación de daños primero la evaluación de daños a partir de la evaluación de daños sacamos el análisis de necesidades qué tipo de suministro se van a enviar cuál sería la prioridad el agua los kits de agua kits de alimentos kits de medicamentos en fin kits para bebés kits para ancianos ancianas kits para personas con capacidades especiales todo eso se tiene que determinar para poder enviar la ayuda humanitaria entonces determinamos en forma cuantitativa cuántos albergados cuántos evacuados segregamos por edades por género por sexo a la población identificamos las prioridades y también albergamos establecemos la ayuda humanitaria y esta información también debe de ser de calidad de calidad en el sentido que la información que vamos a vaciar tiene que ser verídica hay que ir a campo observar para poder sacar la información no se puede partir de hipotéticos de suposiciones cuando la comisión municipal de protección civil se activa debe tener evaluadores de daño aquellos que se han preparado en el curso de edad forman parte de los equipos edad y van con su equipo con su mochila con su herramienta edad a sacar la evaluación de edad hace todavía como unos cinco o siete años la edad se sacaba incluso en un formato con una tablita en físico hoy generalmente se usa en el móvil la aplicación de la ODK y ahí se configura las herramientas en campo se saca la información en cinco minutos se tira a la nube llega al sistema lo sistematiza y es como la tecnología también ha evolucionado entonces la tecnología también se ha actualizado este curso usando la tecnología es más hay zonas donde no se puede entrar a evaluar los daños porque es inaccesible el acceso entonces se envían drones para poder hacer las tomas las capturas de imagen porque también la edad se respalda con capturas de imagen hay lugares donde el equipo no puede entrar el equipo de rescate tiene que llegar en helicóptero entonces es necesario vincularse como parroquias al sistema nacional de protección civil si como parroquia nos toca actuar en una ayuda humanitaria y no tenemos el recurso necesario pero si estamos vinculados al sistema nacional de protección civil desde allí podemos solicitar helicópteros drones para la evaluación de daños y vean que interesante es esto por lo tanto esta edad debe tener las siguientes características objetiva registra los daños realmente ocurridos realmente ocurridos datos concretos si nos preguntan cuántos desaparecidos hay a causa del deslizamiento en su territorio y la respuesta es fíjese que hay un montón un montón es una cantidad es una expresión pero si decimos en base a la evaluación de daños hemos determinado nuestros equipos en campo nuestros evaluadores nos dicen que hay quince desaparecidos entonces estamos dando ya un dato concreto real y debe de ser oficial porque es la voz del ente rector de la administración de las emergencias o sea los que hacen oficial la edad es la comisión municipal de protección civil que se abrevia en estas siglas CMPC comisión municipal de protección civil CDPC comisión departamental de protección civil CNPC comisión nacional de protección civil y la DGPC la dirección general de protección civil que es el ente rector entonces aquí debemos de ir pensando de la manera más viable de podernos integrar vincularnos sumarnos a la comisión municipal que interesante sería que las parroquias y que algunas ya lo hacen hay muchas parroquias que lo hacen están integradas en las comisiones municipales del municipio donde está la parroquia y entonces desde ahí se facilitan mejor lo que es la coordinación de los recursos para la ayuda humanitaria en momentos de desastre la edad también debe de ser dinámica es necesario que los daños posibles proyectar esos daños secundarios y las probabilidades de forma anticipada a sus efectos para la toma eficaz de decisiones o sea esto quiere decir que si hemos determinado una evaluación de daños de un deslizamiento de un sismo de una inundación tenemos que hacer que la información que vamos a enviar de daños sea dinámica tenemos que proyectar que es necesario que la primera toma de decisión que se tiene que realizar es evacuar a esas personas enviar equipos de rescate el segundo paso sería albergarlos en un albergue seguro de acuerdo a las normas humanitarias el tercer paso sería solicitar a los suministros humanitarios el cuarto paso sería administrar el albergue organizar el albergue en diferentes estructuras el área de ayuda psicosocial el área de inclusión social el área de limpieza el área cocina el área de alimentos en el cual a los mismos afectados que hemos evacuado y albergado a la misma población la hacemos parte de ese proceso desde ahí los comenzamos a activar el concepto de albergado es muy diferente al concepto de damnificado el concepto de albergado es que la persona desde el momento que llega al albergue comienza a formar parte de su rehabilitación de su recuperación ha sido afectado sus medios de vida salió de la normalidad de su vida de su casa de su comunidad llega a un albergue en el cual en un albergue hay desesperación hay tristeza hay preocupación hay sed hay hambre pueden proliferarse enfermedades entonces tenemos que organizar ese albergue en diferentes áreas por lo tanto quienes lo van a hacer las instituciones la parroquia el párroco el pastoral social no nosotros vamos a conducir a dirigir a coordinar pero vamos a formar equipos de los mismos albergados de los mismos afectados ellos comienzan a ser parte a ver quienes les gusta la cocina quienes les gusta hacer limpieza pues los ponemos a activar y eso se pone muy interesante qué áreas se van a evaluar son cuatro áreas las que se evalúan en una edad en el formato oficial ya vienen definidas esas áreas la número uno es salud la número dos líneas vitales la número tres infraestructura productiva y la número cuatro vivienda y edificaciones públicas no hay otras áreas esas son las cuatro áreas que se evalúan ¿por qué? porque lo primero y lo que siempre impacta un evento adverso y donde puede causar desastre es en la parte de salud tenemos muertos heridos lesionados afectados eso sucede tenemos que identificar cuántos cuántos muertos cuántos heridos cuántos afectados cuántos lesionados la edad trae toda esa segregación de información líneas vitales le llamamos a lo que son calles puentes carreteras servicios básicos como tendido de energía eléctrica líneas telefónicas tubería de agua potable sistema de alcantarillado sistema de captación de agua cisterna lo que sea eso se ve afectado en una inundación en un terremoto entonces tenemos que cuantificar la energía eléctrica no hay porque se cayó el tendido eléctrico colapsó el sistema telefónico la carretera quedó partida por el deslizamiento de la inundación y no podemos llegar de este extremo al otro para llevar la ayuda humanitaria tenemos que recurrir a la comisión técnica sectorial de logística que es la fuerza armada para que nos auxilie y a través del equipo que ellos tienen para eso que son helicópteros poder llevar los suministros o poder ir a evacuar a las personas entonces es necesario que cuando tomamos la decisión de participar en la ayuda humanitaria tenemos que activarnos cuando la comisión municipal a través de una apertura oficial de una acta abre un albergue activa un albergue y podemos decirle bueno consideramos que en la parroquia San José ahí tenemos un espacio amplio para también poder habilitar otro albergue que reúne las condiciones que tiene servicios sanitarios que hay acceso al agua y entonces la comisión municipal pudiera considerarlo y poder autorizar que también ahí se active otro albergue entonces sería interesante dos albergues en un municipio se da mayor cobertura humanitaria entonces tenemos el otro que es infraestructura productiva se ve afectado lo que es los medios de vida de la agricultura beneficios de café beneficios en diferentes rubros productivos la actividad pecuaria los hoteles los bancos las granjas pueden colapsar o colapsan en determinados lugares de la localidad y tenemos que tener esa información vivienda infraestructura y edificaciones públicas colapsan edificios hoteles escuelas generalmente en el salvador se ha venido a través de los años siempre estableciendo los albergues en los centros escolares en los complejos en los institutos educativos porque no hay una infraestructura oficial en el salvador que esté directamente específica para albergues hubieron algunos pero debido a la pandemia parece que el gobierno actual los habilitó como hospitales para la atención de la emergencia sanitaria hay un mega albergue en Tecoluca que fue en la pandemia fue reestructurado como un hospital para la atención de la emergencia sanitaria pero bueno por el momento se ocupan centros escolares parroquias pero que pasaría si en un evento adverso de un sismo pueden colapsar estas edificaciones o colapse el edificio de la alcaldía yo me recuerdo por ejemplo allá por el año 2010 ahí en protección civil el centro de operaciones de emergencia nacional el COEN estaba en la primera planta del edificio del ministerio de gobernación en el centro de gobierno creo que algunos lo conocen centro de gobierno el ministerio de gobernación y ese edificio es está este calificado como riesgo de sísmico entonces en una ocasión la directora anterior de protección civil decía como es posible que el ente rector el centro nacional de operaciones que coordina y que dirige todas las emergencias a nivel de país esté bajo una gran amenaza en la primera planta y arriba 14 niveles y sin un sismo esto colapsa colapsa todo el sistema nacional de protección civil entonces tuvo la visión hizo la gestión de cambiar de sacar el centro de operaciones de emergencia conseguir los recursos a través del estado y construir un nuevo centro de operaciones de emergencia en Nejapa en un lugar que está fuera de todo tipo de amenazas y de riesgo entonces considero que fue una buena decisión haber hecho eso independientemente quién lo hizo o cómo lo hizo pero creo que fue una decisión muy pertinente porque para el país y puede seguir beneficiando que el centro de operaciones de emergencia esté en un lugar seguro para futuros eventos adversos en un terremoto muy fuerte el edificio puede colapsar y ahí podían hasta fallecer los compañeros de protección civil pero gracias a Dios los tomadores de decisión de aquella época tuvieron esa visión y tomaron esa decisión pertinente entonces vean cómo puede ser el alcance de un evento adverso que puede dañar edificaciones públicas por eso es importante que antes de habilitar un albergue tenemos que tener también este un diagnóstico de la infraestructura si la infraestructura es segura para tener albergados ahí a las personas porque los eventos adversos pueden combinarse podemos albergar a una determinada comunidad por una tormenta tropical pero puede suceder que durante la tormenta tropical suceda un sismo un terremoto y entonces ahí se nos puede complicar de considerar siempre la seguridad de la infraestructura del albergue concluyendo esta parte son cuatro áreas entonces las que evaluamos salud líneas vitales infraestructura productiva vivienda y edificaciones públicas y los tipos de evaluación la evaluación tiene según el alcance debe de ser general y específica y según el momento hay una inicial hay una intermedia y hay una final según el momento la inicial esta se realiza en las primeras ocho horas del impacto en las primeras ocho horas del impacto la inicial ocho horas después del impacto del desastre tenemos que tener ya la edad preliminar y según el alcance puede ser general o puede ser específica según el tipo de evento eso lo vamos a o lo determinan los equipos evaluadores cuando andan en el campo evaluando tenemos la intermedia que es la que se realiza a las 72 horas después del evento y la final es cuando ya ha pasado el después cuando ya las personas van a regresar a su vida de recuperación cuando ya pasó el evento pero también hay una evaluación final de los recursos que se van a necesitar para atender la recuperación el desarrollo la reconstrucción que viene después de un desastre la edad sirve de insumo y de base para poder determinar qué tipo de proyectos van a gestionarse van a ejecutarse después de un desastre con un enfoque de resiliencia la resiliencia es la capacidad que tiene una población una persona una comunidad para recuperarse de un desastre y que ese mismo desastre no le vuelva a ocurrir en dicho popular sería no volver a tropezar con la misma piedra entonces si vamos a reconstruir no vamos a volver a construir en el mismo lugar amenazado por el deslizamiento por la inundación tenemos que hacerlo con un enfoque de desarrollo local resiliente y la edad sirve para eso entonces tenemos que la preliminar las primeras ocho horas cuantitativa y cualitativa primera apreciación del desastre es la primera apreciación es la primera fotografía que tenemos basada en una aproximación de lo ocurrido quienes van a hacer esa evaluación son equipos así se llaman equipos ¿dónde están esos equipos tienen que estar en las comisiones municipales en las departamentales en la nacional donde se ponen en función las instituciones de ayuda humanitaria la curroja la protección civil comando de salvamento técnico de instituciones de las cáritas de otras instituciones tienen que tener ya el curso edad entonces cuando llegan a activarse al servicio de la comisión municipal y ahí también la parroquia los que van a ir a hacer la edad tienen que saber qué es lo que van a ir a hacer no vamos a hacer cuando vamos a mandar a hacer una edad a personas que no son edad que no tienen el curso edad porque los que ya tienen el curso edad tienen que determinar exactamente cómo van a vaciar la información y tienen que ser gente muy equilibrada emocionalmente porque hemos visto en ocasiones anteriores ante desastres que equipos edad y cuando han llegado a evaluar los daños de los soterrados por el deslizamiento gente de equipo edad entra en crisis nerviosa y se ponen a llorar y se desmayan entonces la evaluación de daños no se hizo eso es bien importante el equilibrio emocional no significa ser insensible pero tener el equilibrio porque estar consciente que lo más importante en ese momento es tener la información porque de esa manera podemos ayudar humanitariamente tanto a buscar a los desaparecidos como el rescate de cadáver y entregárselos a las familias como también evacuar de forma temprana y preventiva a los que están amenazados por ese evento adverso entonces esa primera fotografía es en las primeras ocho horas la primera edad aquí solo se aprecian parcialmente algunas consecuencias se hace un primer análisis de necesidades se propone acciones prioritarias dentro de la mayor objetividad posible y se reajusta permanentemente esta edad de ocho horas se va reajustando se va reajustando porque es cambiante la situación es cambiante el evento es cambiante y se priorizan las necesidades la primera edad tiene que priorizar las necesidades más importantes que se requieren para la población que está en el albergue o la población que hay que evacuar la inicial y general que es la complementaria esta es a las 72 horas se elabora en lo posible inmediatamente después de la preliminar y tiene una apreciación mayor una precisión de las consecuencias del evento ya se mide de forma más complementaria porque ya ha habido más tiempo para poder medir los efectos adversos del evento identifica puntos críticos señala con mayor precisión los daños en las cuatro áreas según cada especialidad y complementa el análisis de necesidades cuando dice señala en las cuatro áreas según especialidad significa que en los equipos se dan los que tienen que evaluar el área de salud ahí tienen que estar integrados por doctores médicos enfermeros enfermeros técnicos en salud ¿me explico? los que integran o los que van a evaluar el área de líneas vitales se recomienda que ahí hayan ingenieros civiles ingenieros en otras áreas o sea no es que todo el equipo tiene que ser así pero debe de ser este debe de estar ahí ese tipo de personas los que van a evaluar el área de infraestructura productiva deben de llevar ahí ingenieros agrónomos técnicos agrónomos para que puedan determinar técnicamente y sustentar técnicamente la información y los que van a evaluar infraestructura pública también ¿verdad? gente que sepa de arquitectura de ingeniería civil se recomienda que esos equipos sean multidisciplinarios casi siempre no no están ahí esos esos requerimientos pero con el hecho de que los equipos que dan los que la hayan hacer hayan sido capacitados en el curso que dan con eso es bastante suficiente y la evaluación final y específica este es el resultado de toda la recopilación de toda la información donde se detalla por sectores e instituciones integrantes del sistema nacional de protección civil esto permite informar a los organismos del estado a todo el estado para las correspondientes intervenciones de acuerdo a sus competencias ahí se determina ya en que va a intervenir el ministerio de obras públicas ministerio de salud ministerio de agricultura y ganadería ministerio de desarrollo territorial el ministerio de medio ambiente el ministerio de educación ya se le determina a usted le toca para la reconstrucción hacer esto esto y esto ya se determina en que van a actuar los organismos no gubernamentales también cuantifica económicamente los daños e inferir el impacto social y ambiental aquí se determina que por ejemplo los datos ya oficiales de cuántos fallecidos cuántas viviendas destruidas cuántos desaparecidos cuántos daños en hectáreas o en manzanas causó la inundación ahí va determinado ya y cuántos millones de dólares en pérdidas económicas le costó eso al país y entonces aquí se define ya línea estratégica para volver al desarrollo del país o para trabajar y recuperar todo eso entonces el proceso de recuperación de rehabilitación y de desarrollo de un evento de un desastre lleva su tiempo programático con una proyección de tres a cinco años dependiendo del evento pero esta es la información final que debe de tirar la edad entonces esta es una herramienta útil para las labores de rehabilitación y reconstrucción la evaluación de daños y análisis de necesidades no solo es una herramienta que la vamos a utilizar en el durante el durante es cuando estamos en el evento adverso sino que también se utiliza en el después cuando ya pasó el evento por eso es que en reducción de riesgo de desastre se habla y se hace mucho énfasis en el manejo adecuado de la respuesta humanitaria y el manejo adecuado de la respuesta humanitaria no significa que yo sin saber de sin no saber de edad me voy a ir de un solo allá al campo a donde está el impacto del desastre a evaluar lo que yo no sé cómo evaluar porque yo quiero ayudar y me motiva el espíritu humanitario y eso es muy bueno pero antes de actuar tenemos que saber cómo vamos a actuar y cómo manejar la respuesta adecuada por ejemplo un alcalde municipal que en un momento de desastre adquiere la función de presidente municipal de la comisión de protección civil en su municipio donde debe de estar en un momento de una inundación por ejemplo debe de estar allá con botas de hule con capa con casco auxiliando a los que se están inundando o debe de estar reunido con la comisión municipal de protección civil con los representantes del estado en el municipio tomando decisiones estratégicas tomando decisiones de gestión para la cooperación incidiendo para que los equipos se dan en campo le tiren la información donde debe de estar allá en la zona de impacto o tomando decisiones estratégicas por supuesto que debe de estar en el área de toma de decisiones porque allá en campo sólo va a llegar a tomarse la foto que es generalmente lo que ha venido ocurriendo en este país gobernadores ministros presidentes alcaldes así lo han venido haciendo es por la forma de hacer política en este país porque no están claros de la ley de protección civil porque no están claros que hay evaluadores de daño y que ellos la ley de protección civil los mandata que estén reunidos permanentemente en su comisión municipal en su comisión departamental o en la comisión nacional recibiendo todo el flujo de información que llega de la edad y solicitando y enviando la ayuda humanitaria a los diferentes albergues en el territorio eso es lo que se trata hacia eso es lo que queremos promover entonces los pasos para implementar una evaluación de daños son los siguientes se selecciona el grupo interinstitucional y multidisciplinaria o sea este es un equipo integrado por varias instituciones con especialidades y que todos saben ya hablar el mismo lenguaje todos saben que significa EDAM todos saben lo que significa las cuatro áreas de evaluación salud líneas vitales infraestructura productiva y edificaciones públicas todos saben que si a usted le toca ir a evaluar salud ya sabe lo que va a ir a hacer no va a andar preguntando y ya lleva el formato la herramienta y ya sabe cómo va a evaluar cómo lo va a hacer entonces se organiza capacitación de los equipos EDAM en cada nivel y en cada comisión técnica sectorial esta capacitación debe ser constante antes de los eventos integración de equipo y asignación de área funciones y responsabilidades se organiza el equipo cuatro EDAM van a ir a esta comunidad otros cuatro EDAM van a ir a la otra comunidad y cada equipo debe llevar un coordinador una voz de mando que dirija y nos vamos a ver aquí en tres horas vamos a sistematizar la información y la vamos a enviar a la comisión municipal porque luego por la tarde tenemos que ir a otro sector y así entonces de esa manera se organizan los equipos EDAM la integración de estos equipos también debe de tener materiales y equipo necesario o sea es obvio que si va a ir gente a campo tiene que ir respaldado por rescatadores socorristas porque los EDAM no son socorristas ni son rescatadores algunos y otros no pero por lo menos deben de llevar lo necesario botas adecuadas capas chumpas mochila agua alimento porque van a estar ahí un día o dos días en la zona evaluando los daños y deben de llevar el formato deben de llevar lámpara un móvil con datos por si quedan atrapados pueden quedar atrapados ya se han dado casos que quedan atrapados los equipos evaluadores y quedan incomunicados y difícilmente en una tormenta tropical van a tirar señales de humo entonces deben de llevar uso de datos para tirar la información y que lo lleguen a rescatar todo eso se prevé no solo vamos a mandar a los equipos se dan solo por mandarlos tenemos que enviarlos con los recursos necesarios tener disponibilidad y coordinación de logística esto significa que dependiendo de la zona van a entrar en vehículo cuatro por cuatro con doble piñón de montaña o a lo mejor tienen que entrar en lancha o tienen que entrar en helicóptero como se hace eso bueno según el el fenómeno se va determinando y en la comisión municipal ahí se canalizan los recursos se piden porque todos los recursos del estado se ponen en función de esa situación pero no podemos mandar a un equipo sin logística no se puede porque los estaríamos arriesgando a que se conviertan en otra víctima y la prioridad en esto es la ayuda humanitaria luego se definen responsables lugares y tiempos de recepción de la información a estos equipos se les define bueno miren ustedes van a tal lugar se movilizan en tanto tiempo a la zona en tanto tiempo realizan la edad y en tanto tiempo nos envían la información porque nosotros necesitamos a las doce enviar esto al sistema porque a las cinco de la tarde tiene que llegar lo más tarde el agua los alimentos a ese lugar todo se organiza de esa manera quienes conforman los equipos o cómo se conforman los ideales de cuatro a ocho miembros en diferentes disciplinas interesante que ahí haya agrónomos ingenieros civiles médicos técnicos en diferentes áreas personal personal debe ser de la localidad lo ideal verdad o de la municipalidad contando con apoyo técnico de un nivel departamental regional o nacional lo ideal es que los equipos sean de la zona porque la conocen pero generalmente eso casi nunca es así porque en la zona en la localidad no hay equipo generalmente la experiencia nos ha dicho que los equipos siempre vienen de afuera de otro lugar del nivel nacional si el efecto fue allá en Rosario de Mora a lo mejor los equipos vengan de de San Salvador o de Chalate muchas veces hasta vienen equipos internacionales por eso es necesario capacitar a las personas en la localidad en la parroquia se deben conformar tantos equipos como sea necesario según la zona del impacto a una comunidad tenemos que enviar mínimo cuatro cuatro edad cuatro personas evaluadores de daño mínimo y por supuesto se debe definir responsable de dirección y coordinación desde la comisión municipal se asigna tú vas a ser el coordinador de este equipo y tú respondes por este equipo y tú solicitas los suministros y debe de ser algo bien si solo hay un móvil tú lo vas a llevar y tú es el que vas a mantener la comunicación permanente con el equipo y con la estructura institucional porque no queremos que este equipo desaparezca o perezcan allá en la zona del impacto de esa manera cuando la se recolecta y se procesa la información la información debe de fluir de esta manera este es algo sugerido llega al COE municipal COE significa centro de operaciones de emergencia así la palabra COE ya sea a nivel municipal a nivel departamental o a nivel nacional COE quienes están en el COE ahí están los MACOES los MACOES son los que han recibido el curso de manejo de operaciones de emergencia es un curso de cinco días entonces ellos se organizan saben cómo hacerlo y los equipos que están en campo envían la información al COE municipal el COE municipal lo sistematiza lo envía a la comisión departamental la comisión departamental lo envía a la comisión nacional y de esa manera se puede sistematizar la evaluación de daños el análisis de necesidades y hacer que la ayuda humanitaria de los diferentes actores cooperantes ONGs instituciones de gobierno envían de nuevo la ayuda al COE municipal y vuelve a fluir hacia la población afectada o sea cómo la edad es tan importante que la información que hemos enviado de los datos cuantitativos y cualitativos después que un formato una herramienta en un papel lo que hemos enviado la mayor satisfacción de un equipo de edad es que esa información un día o dos días después la ve traducida en suministro humanitario da una alegría cuando enviamos la edad y sabemos que al siguiente día en el albergue llegaron los suministros de agua de alimentos de medicamentos de frazadas de kits para bebés de alimentos no perecederos de colchonetas y entonces nos damos cuenta que lo que fuimos a sacar en campo valió la pena contribuimos con nuestra recolección de datos a la ayuda humanitaria a salvar vidas o da satisfacción cuando se envía la edad y sabemos que a las tres horas vienen los rescatadores la brigada de rescate vertical a sacar a las personas en los helicópteros y todo eso entonces esa es la satisfacción de este proceso por lo tanto el procesamiento de información basada en edad a nivel local captura datos de la zona impactada registro y lo envía al siguiente nivel al nivel departamental al nivel municipal al nivel nacional se resecciona se procesa se analiza se define prioridades y se toman decisiones en el nivel municipal por eso yo decía donde es más importante que esté un alcalde allá en la zona del desastre o en el cohen municipal recibiendo el flujo de información y tomando decisiones de nada me sirve un alcalde en campo porque ahí solo va a ser se va a tomar la foto tiene que estar en el cohen municipal porque la firma de él es importantísima que la tiene que llevar la edad para que sea oficial para que llegue a la comisión departamental si la comisión departamental no tiene los recursos lo manda a la comisión nacional y así pero la primera respuesta la da la comisión municipal hacen un análisis de necesidades y si hay recursos tanto económicos como materiales que lo deben de tener porque la ley de protección civil los mandata a eso cada alcaldía de las 262 municipalidades de este país llamado El Salvador debe de tener una unidad de gestión de riesgo y esa unidad de gestión de riesgo debe estar funcionando en base a un acuerdo municipal emitido por los consejos municipales pluralistas y ese acuerdo municipal debe de tipificar un presupuesto financiero para esa unidad y en esa unidad debe de haber técnicos capacitados en todo esto y deben de haber una bodega con recursos para la primera respuesta ¿cuántas alcaldías de las 262 tienen eso? las podemos contar quizás con los dedos de la mano el sistema de protección civil todavía sigue siendo muy muy incipiente pero tenemos un reto tenemos que promover y contribuir a que eso se fortalezca si ellos tienen ahí los recursos que bien los envían y si no los tienen lo emiten a la comisión departamental cada gobernación tiene también esos recursos y si la gobernación no puede responder lo mandan a la comisión nacional lo recepcionan lo procesan definen prioridades y dan la respuesta protección civil de El Salvador tiene bodegas en este país repletas de suministros humanitarios de colchonetas repletas para poder dar respuesta pero saben ellos y están conscientes que eso que está allí está considerado para eventos de gran escala para eventos de gran desastre porque según la ley los primeros en la respuesta es la municipalidad la departamental y después si estos dos niveles ya no tienen los suministros actúa al nivel nacional entonces ahí es cuando la protección civil hace uso de todos los recursos y los comienza a enviar cuando todo el sistema nacional ya no tiene los recursos porque ya los envió porque el nivel de desastre es fuerte entonces se recurre al nivel internacional ¿verdad? a la ayuda internacional porque el país perdió capacidad de respuesta porque es tan grande el desastre que sale ya del nivel de capacidades tiene que ver esto con recursos económicos cada desastre significa grandes cantidades de recursos económicos habilitar un albergue significa ¿cuánto dinero voy a utilizar? ¿cuántos días va a estar ahí? ¿cuántas personas que tengo que alimentar? desayuno almuerzo cena tengo que dar ayuda psicosocial tienen que haber psicólogos tienen que haber médicos tienen que haber brigadas de jóvenes para hacer teatros lúdicos para los niños para las niñas todo eso significa presupuesto si no hay sanitarios tengo que contratar sanitarios móviles si no si colapsaron las tuberías del suministro de agua potable tengo que llamar pipas o traer pipas pero en el albergue no debe de faltar el agua para el uso sanitario para el saneamiento ambiental para tareas de cocina para la sanidad personal entonces todo eso significa dinero por eso debe de antes de habilitar un albergue tenemos que tener presupuestado o definido cuántos recursos vamos a utilizar la edad nos permite cuantificar todo eso una vez que hemos hecho la evaluación de daños viene el análisis de necesidades decía al principio que edad significa evaluación de daños y análisis de necesidades de nada me serviría evaluar los daños si después no hago un análisis de necesidades que es lo que voy a necesitar y que es lo que voy a enviar entonces que hacemos constatamos necesidades identificamos recursos locales calculamos recursos externos requeridos no podemos solicitar recursos externos sin primero haber utilizado los recursos locales lo primero que nos pregunta un cooperante bueno ya utilizó sus recursos locales ya la municipalidad dio la primera respuesta aún hay comunidades que también pueden dar respuesta con recursos locales se activa ahí la solidaridad personas que no fueron afectadas pueden colaborar en diferentes formas a los afectados entonces eso ya es recursos locales personas que tienen vehículos los ponen a disposición y ayudan en la evacuación entonces todo eso se considera cuántos recursos tiene la comunidad cuántos vehículos cuántos picas cuántas carretas cuántos huellas todo eso son recursos que se pueden utilizar cuántas palas piochas o sea todo eso se pone ahí en la edad y luego se calculan los recursos externos vaya nos falta la comunidad la municipalidad no cuenta con todo entonces necesitamos solicitar hacia afuera para que venga la ayuda todo parte de una información previa se recolectan los datos se terminan los daños y luego se priorizan las necesidades ese es el proceso la comunidad internacional no nos va a dar ayuda humanitaria si no hay daños y si no hemos priorizado necesidades por lo tanto sacar a una población de una comunidad y albergarlos solo por albergarlos sin que esta comunidad no haya sido afectada y no se haya hecho una evaluación de daño eso tampoco es lo correcto porque muchas veces en el pasado los políticos lo hacían solo para generar un impacto aunque la zona no había sido afectada porque cuando llegaban los equipos ahí no había pasado nada en otras partes del país pero ahí no pero aprovechan el evento para sacar gente y pedir recursos son de las malas prácticas y lecciones aprendidas que eso es son cuestiones muy aisladas pero se dan independientemente quienes sean los que gobiernen en turno en determinadas instituciones del país luego se establecen prioridades la intervención inicial lo primero debe de ser búsqueda rescate y evacuación según el evento eso lo determinan los equipos que dan búsqueda rescate y evacuación salud y saneamiento ambiental tenemos que dar atención a las personas suministrar agua eliminación de aguas negras alimentos alojamiento provisional control de vectores programas regulares de salud vigilancia epidemiológica en el albergue en la zona afectada porque se proliferan enfermedades gripe hongos diarreas si el agua está contaminada y la parte de salud también tiene que abordar la salud psicológica la ayuda psicosocial las personas afectadas emocionalmente después de un evento adverso hay personas que llegan temblando llorando asustados aquellos niños que llegan llorando porque su mamá desapareció en el deslizamiento o aquella madre que llega que le cuesta respirar porque su hijo se lo llevó al río todo eso en un albergue en las necesidades se necesitan psicólogos que estén dando ayuda psicosocial en el albergue o niñas o niños que pueden ser violados o violadas todo eso debe de considerarse todo eso se debe de organizar en este tipo de componente luego está la logística la vía de acceso si se puede accesar o no a la comunidad o al albergue si las telecomunicaciones funcionan y los elementos e insumos básicos que se necesitan para enviar al albergue o a la comunidad que suministros se van a necesitar y quienes los van a llevar y en que los van a llevar en que los van a transportar y a quien por ley e institucionalmente le corresponde movilizar esos recursos logísticos es a la Fuerza Armada de El Salvador ellos lo saben y se activan cuentan con los recursos para eso de movilización no solo terrestres sino que marítimos y aéreos y se ponen en función de la emergencia y se articulan con la Comisión Municipal la Departamental y la Nacional por eso es que nosotros como instituciones o como parroquia si nos aislamos de la Comisión Municipal perdemos muchas posibilidades de poder ayudar de una forma más amplia anclada al sistema entonces es como también promover de que nuestra acción humanitaria debe de ser en base a la ley del sistema de protección civil del país y tenemos el formulario EDAM este es el formulario EDAM oficial de El Salvador que lo emite la Dirección General de Protección Civil que lo maneja cada municipalidad cada gobernación los ministerios del sistema nacional y algunas instituciones y ONG que actúan en el tema de reducción de riesgo de desastre este es un formulario que acá solo se lo estamos presentando este ahí en el folleto que les hemos dado también hay una imagen pero realmente el formulario tiene que ir completo en páginas de papel bon tamaño carta en el momento que sea necesario eso se va a facilitar el formato EDAM porque también está en digital pero este es el formato oficial el único formato que reconoce el sistema de protección civil y la cooperación internacional y el gobierno de El Salvador aquí están los datos generales del evento el día el mes el año la hora la hora de finalización la hora de inicio del evento el nombre del entrevistador del EDAM del evaluador la institución que tiene el cargo el teléfono el correo nombre de contactos en la zona la condición climática despejado nublado lluvia suave lluvia torrencial velocidad aproximada del viento temperatura aproximada si es posible ubicar una punto georreferencial de GPS se saca con una aplicación en el móvil se puede poner ahí también para tener un punto de referencia más exacto luego está la ubicación geográfica departamento municipio cantón barrio caserillo comunidad colonia calle polígono la zona evaluada desde tal lugar hasta tal lugar punto de referencia este es el punto de cómo llegar a la zona algún punto de referencia una parroquia una escuela una bodega verdad desde el lugar de impacto hasta la alcaldía municipal cuántos kilómetros aproximadamente hay minutos de condiciones actuales o sea en tiempos normales pueden ser 20 minutos pero en condiciones actuales debido a los vientos a la lluvia el tiempo es más tardado por lo tanto la ayuda humanitaria llega más tarde todo eso es para considerarlo las vías de acceso si se puede accesar de forma terrestre sin daño dañada transitable paso regulado o intransitable ahí se marca con X tipo de condición área en donde hayan pistas o helipuntos o helipuertos ya sea se puede llegar de forma fluvial por río o de forma marítima describa y ubique otras rutas alternas disponibles posiblemente no se pueda llegar ni en forma marítima ni en forma fluvial se tiene que llegar por helicóptero entonces ahí se describe describa y ubique el obstáculo a eliminar si hay algún obstáculo en carretera se describe ahí y características del evento la hora el día el mes el año el tipo de evento si fue geológico están los terremotos erupciones volcánicas deslizamientos de tierra tsunami si fue hidrometeorológico tormenta tropical huracán inundación frente frío si fue sanitario epidemia como cólera epidemia dengue influencia aviar si hay materiales peligrosos derrame de tóxicos explosivos accidente marítimo ambiental ya sea incendio forestal incendio estructural o con acto de incendio ahí se ubica y los efectos secundarios de ese evento que efectos de desastre ha causado en la zona luego se registran los daños daños de población descríbalo en cantidades y en edades heridos ambulatorios masculinos femeninos heridos remitidos para ingresos masculinos femeninos evacuados masculinos femeninos albergados masculinos femeninos fallecidos masculinos femeninos desaparecidos masculinos femeninos por edades de un año de 1 a 4 de 5 a 9 de 10 a 19 de 20 a 29 de 30 a 39 de 40 a 39 de 50 a 69 de 60 años a más los subtotales y los totales esos datos se sacan de forma real de forma objetiva si los hubiesen a lo mejor no todos esos esos componentes habrá que que sustentar con datos pero si algunos dependiendo del impacto casos específicos especiales en albergues cantidad de albergues activos cuantos total de familias albergadas tenemos que determinar cuantos hay en cada albergue cuantas familias personas con capacidades especiales masculino o femenino cuantos hay embarazadas cuantas se les da prioridad a las embarazadas porque son de alto riesgo en situaciones de desastre también las personas con capacidades especiales sabemos que hay una categoría de personas con capacidades especiales de síndrome de Down autismo sordomudos ciegos mudos en muleta en silla de ruedas etc situaciones de los servicios básicos señale con X energía eléctrica sin daño afectado destruido funciona no funciona deficiente cual es la solución local si lo hubiese o si la solución es externa ahí se marca abastecimiento de agua transporte público telefonía fija telefonía celular servicios de salud saneamiento ambiental sin daño afectado destruido hay que saber bien cuando es sin daño y hay que identificar bien cuando eso lo ha afectado temporalmente o cuando es realmente que está destruido y si funciona o no funciona o es deficiente y si la solución se puede hacer de forma local a nivel comunitario o a nivel municipal o es necesario que venga el nivel departamental o el nivel nacional a rehabilitar ese tipo de situación de servicios por eso es que es necesario el curso de edad porque en el curso de edad se va especificando por cada sesión como poder calificar y categorizar este tipo de componentes como les decía al principio aquí estamos haciendo una generalidad por las situaciones del tiempo y bueno la situación de viviendas públicas edificaciones aquí se identifica los mismos rubros las mismas categorías sin daño afectado destruido funciona no funciona deficiente solución local solución externa que se determina aquí si la alcaldía el establecimiento de salud centros educativos iglesias templos casas comunales centros deportivos sesiones de uso salones de uso múltiples viviendas cantidades y si tienen daños si han sido afectados si están destruidos para poder determinar los daños situación de infraestructura productiva aquí es donde se necesita en números o en señal en equis ya sea en manzanas la intervención de ingenieros agrónomos técnicos agrónomos zonas agrícolas que se entiende por zonas agrícolas cantidad sin daño afectado destruido fábricas beneficios hoteles bancos granjas mercados los mercados pueden colapsar en un sismo las granjas también los bancos que son importantes en lo que es las transferencias de la ayuda humanitaria y luego los recursos disponibles tanto humanos materiales económicos qué tipo de recursos cantidades contamos en lo local y necesidades que necesitamos de equipo humano rescatadores de búsqueda y rescate médicos psicólogos necesitamos también sacerdotes que pueden hacer una función de ayuda espiritual hasta psicosocial en un albergue aquí se pone eso equipo que dan administradores de albergues que materiales que necesitan materiales se necesitan agua alimentos frazadas y económicos en qué cantidades presupuestadas se hace el cálculo para que vaya siendo coherente y qué tipo de recursos económicos y qué cantidad luego algunos comentarios o aportes del evaluador que tenga que hacer aparte de todo lo que ha sustentado en la recolección de datos y acciones realizadas la fecha la hora y la descripción de ser posible ahí se hace un croquis de 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 la zona de impacto o se toma una foto como les decía este este formato edan esta herramienta hoy en el teléfono móvil se hace con una aplicación en el ODK y de un solo se manda a la nube ya los nuevos equipos edan que se están actualizando en el curso lo hacen con un móvil incluso la curroja del salvador ya no le llama edan a este curso sino que le llama edec evaluación de preparación de desastre evaluación de desastre y los equipos evaluadores tienen que aprender hoy en el curso a utilizar los drones a saber descargar esas aplicaciones de la edan digital porque esa es la evolución tecnológica entonces esto es importante comentarlo porque a lo mejor un futuro curso edan va a ser ya de esa forma a lo mejor el nuevo curso edan no va a ser como lo recibimos hace 3, 5 años sino que ya trae otros elementos otros componentes bueno preguntas ya casi una hora 60 minutos dígame bueno la primera pregunta y es muy una pregunta muy pertinente porque es precisamente hacia esa reflexión que va orientada a todo este proceso de capacitación bueno hay que integrarse como parroquia a la comisión municipal del municipio donde está la parroquia luego habrá que buscar la manera con la vicaría episcopal de promoción humana de formular un proyecto para la parroquia donde se pueda presupuestar estos cursos estos talleres ya completos para preparar a los equipos parroquiales para que se conviertan en equipos edanes y en otro tipo de especialidades para la reducción de riesgos de desastres o sea que aquí estamos como iniciando un proceso que primero Dios se pueda hacer en un futuro por eso que papel actualmente aún con las condiciones en que se encuentran las parroquias bueno sería de acercarse a la comisión municipal y ponerse a la disposición y sumarse las experiencias que hemos tenido en las diferentes municipalidades existe esa apertura dejando a un lado los sesgos ideológicos y actuando más desde el punto de vista humanitario solidario se puede sumarnos a lo que está ahí y ponernos a la disposición con los recursos locales que cuenta la parroquia pero también que ellos estén claros con los recursos que no cuenta la parroquia y hasta qué nivel puede apoyar la parroquia y hasta qué nivel no, verdad pero ya estando dentro de la comisión municipal tenemos la o desarrollamos la capacidad de poder ayudar de una mejor forma ahora con respecto a la aplicación la aplicación se llama ODK se descarga en el móvil en un programa que se llama Play Store y luego ahí se edita la herramienta pero yo recomiendo que la aplicación se maneje cuando ya hayan recibido el curso ahí se se descarga pero es bueno compartir la información sí, buenos días buenos días en el Salvador uno de los problemas es que las zonas vulnerables las las leyes no obligan a las personas que viven ahí a no retornar al mismo lugar entonces la gente ocurre un desastre van al albergue y vuelven al mismo al mismo lugar les dan casa y no se quieren ir a veces también por problema de pandillas entonces reciben una casa vuelven a recibir entonces ahí la voluntad política no no está del todo clara pero yo iba a decir lo que iba a preguntar es cuando una comunidad es vulnerable toda la toda la comunidad es vulnerable pero no todos salieron afectados quizás no todos van a ir al al albergue pero sólo los del albergue van a salir beneficiados con alimentos con casas etcétera que hacer en esos en esos en esos casos hay que convencer a la gente que vaya al albergue para que para que solucionemos un problema estructural bueno este fíjense que en reducción de riesgos de desastres hay decisiones que a veces se toman de una manera radical pero que pueden parecer inhumanas pero también este en nuestro país existe en algunas personas el aprovecharse de la situación y casi se da en todos los eventos adversos y hay personas que no salieron afectadas pero quieren que los metan en la lista de afectados pero no quieren ir al albergue entonces aunque no hayan salido afectados pero si en la comunidad es vulnerable y hay riesgo cualquiera que sea el riesgo por deslizamiento inundación según el evento tienen que ir al albergue porque aunque no haya salido afectado siempre corre el riesgo tienen que ir todos y si no va al albergue no puede recibir la ayuda humanitaria no la puede recibir porque el único ente para administrar la ayuda humanitaria de los afectados es los que dirigen el albergue y quienes dirigen el albergue la comisión municipal de protección civil la comisión comunal de protección civil ahorita mismo nosotros estamos allá en el municipio de rosario de mora hemos capacitado cuatro comunidades con cinco brigadas cada comunidad y específicamente a la brigada de administración de albergue comunitario se les dio el tema de albergue y ellos hoy tienen claridad de cómo van a actuar en su comunidad y cómo sumarse a la comisión municipal cuando la comisión municipal a través de una acta oficial haga la apertura legal del albergue y entonces esta comisión comunal ya sabe cómo llegar al albergue cómo apoyar cómo acompañar cómo ser parte y saben y están conscientes que sólo a través del albergue pueden recibir la ayuda humanitaria porque no hay otra forma no se puede diluir de una manera que vamos a llevar al albergue y después a los que quedaron allá eso no se puede incluso protección civil no lo permite en ese caso lo que se sugiere a estas personas es el albergue familiar si tiene familia en otro lugar fuera del municipio que le puedan ayudar y recibirlo en casa pues váyase para allá también está esa opción pero lo mejor en todo caso es que vayan afectados o no al albergue porque la zona es vulnerable ahora en cuanto al comentario de que siempre se lleva a la gente al mismo lugar después del evento adverso y ahí se vuelve a hacer la misma casa pues eso ya depende de de una política de estado de un enfoque de que en este país exista una ley de un plan de reordenamiento territorial con enfoque de resiliencia porque el mal llamado desarrollo local en este país no es tan desarrollo local ¿verdad? porque una carretera mega carretera que hacemos acá pero allá los de abajo les va a inundar el desarrollo para los vehículos y los transportistas pero es vulnerabilidad y riesgo para los que me explico entonces todo proyecto de infraestructura debe de considerarse la gestión de riesgo y es lo que falta pero eso tiene que ver con ya toda una situación estructural de país de estadistas de país pero eso ya le corresponde a los que gobiernan en turno en El Salvador nada más quizá en relación a la pregunta anterior pues yo soy del equipo de la arquidiócesis compartir un poquito por la pregunta sobre nuestro papel como iglesia como parroquias cuando escuchamos sobre bueno todo tiene que ir los edan y es un poco complicado sabemos que son varios formularios pero también en experiencias anteriores que hemos tenido y nosotros como iglesia nosotros pertenecemos como vicaría a la red Caritas El Salvador en eventos anteriores como los terremotos del 2001 como el huracán Mitch como la tormenta Stan y varias Caritas las Caritas internacionales siempre nos han echado la mano a Caritas El Salvador y nosotros como vicaría de promoción humana se ha actuado a través de la red Caritas porque pertenecemos algo que tiene que ver con los edan porque fue la pregunta es que aquí en la arquidiócesis en el arzobispado en varias ocasiones se han tenido centros de acopio que es el siguiente tema y a veces hay parroquias o sacerdotes que piden el apoyo algo que quisiera yo reforzar es que es necesario para poder ayudar es necesario llenar estos formularios hay uno que Douglas mencionó que se tiene que tener las primeras ocho horas y hay sacerdotes que dicen no pero mire que no quieren llenarlo sabemos por todo lo que el compañero explicó es necesario las Caritas internacionales no van a soltar ni un cinco mientras no reciban esos formularios entonces nosotros también tenemos que asumirlo debemos de asumirlo para poder ayudar que la ayuda humanitaria llegue a nuestras parroquias ya sea vía protección civil como lo mencionaba el compañero que es lo lo legal que hay pero como Caritas El Salvador y como instancia de iglesia también estamos un poco obligados a hacerlo porque de lo contrario no vamos a poder recibir ayuda internacional entonces creo que para eso es como este tipo de formación para que ustedes vayan conociendo y ya Douglas lo mencionaba este es un taller que no se puede dar en una hora porque la idea es que ustedes practiquen los formularios los conozcan y queden realmente capacitados para poder ayudar en caso de una situación de estas y la pregunta es para el padre Ulises Mendoza del secretario social entiendo que la inquietud del secretario es para estos talleres invitar al vicario somos 17 vicarías un delegado de cada vicaría en este caso a mí me toca monseo Rivera y otro sacerdote y no hemos visto a los vicarios ni todos los delegados de 17 vicarías entonces una amable sugerencia tal vez el viernes se podría proponer al padre Enrique que este taller con el aval de monseo José Luis se diera a todo el clero en una mañana porque ninguna parroquia está exenta de estos problemas aunque sea la San Benito pues hay también zonas como el Tutunichapa o la Palma etcétera etcétera de lo contrario pues una sola colombina no hace verano sería bueno pues a todo el clero y si es posible que en esa reunión se invite a los señores obispos a mandar por lo menos dos delegados de cada dios para llevar la inquietud sería una una sugerencia amable segundo punto es el mar ha anunciado para los hermanos ponentes 10 6 a 10 huracanes en el Pacífico y el presidente Joe Biden ha anunciado 20 para el Atlántico y ellos disponen de mil millones de dólares para estas que es poco para ellos que saben ustedes de estos huracanes para la zona del Pacífico el primer comentario pues creo que el padre Ulises le dará respuesta y es muy pertinente en cuanto a la pregunta si es un gusto responderle la hay una agencia que se llama el NOA la agencia nacional de huracanes en Miami Estados Unidos el NOA que baja la información directamente de forma satelital y del NOA es que el Ministerio de Medio Ambiente el Observatorio Ambiental de El Salvador baja esa información la adapta al país y la tira y Protección Civil la promueve y la expande entonces aún en en el móvil en el Play Store se puede descargar aplicaciones del NOA y ustedes desde su teléfono celular pueden tener acceso a esa información y es cierto este el NOA ha este tirado ya la advertencia de la temporada ciclónica son 17 huracanes tormentas tropicales ya con nombres en el Atlántico y 20 en el Pacífico ya surgieron los dos primeros pero se quedaron ahí en el océano y ahí se diluyeron el primero en el Pacífico y el segundo en el Atlántico aunque oficialmente la temporada ciclónica inicia en junio pero ya se adelantaron dos Ana y Andrés gracias a Dios ahí se quedaron en el océano y ahí descargaron no entraron a tierra pero estamos bajo esa amenaza hidrometrológica debido al calentamiento de los océanos entonces es un hecho que vamos a tener posiblemente huracanes parecidos al Iota y al Eta del año pasado entonces hay que ir ya con esa visión de estar preparados y de vincularnos al Sistema Nacional de Protección Civil para poder ayudar de una mejor forma a las personas si gracias padre Guti por la sugerencia lo vamos a hablar el viernes que tenemos la reunión solo recuerdo el espíritu de pensamos en un primer momento hacerlo para todo el clero se pensó claro luego vimos de que las jornadas como vemos ya llevamos tres horas ahora tras tres horas tres horas no nos salían una sola mañana en la reunión de clero entonces dijimos lo hacemos para tres hermanos sacerdotes por vicaría se pensó en un primer momento pero lo sugerimos y vemos de que manera se podría presentar lo esencial de todo esto que hemos visto que sería reducir más todavía y después de esto decir hemos hecho las invitaciones con carta para cada vicario solicitando que se envíen dos sacerdotes más se hizo de manera digital también y bueno pues la invitación está hecha primero Dios después de estas tres jornadas que tengamos lo vamos a extender a las vicarías pero quizá antes como usted dice mostrarlo en la reunión de clero lo hablaremos claro que sí de lo que he escuchado pues también es bastante general yo creo que como vicaría de promoción humana pudieran también como crear un manual para que la pastoral social de nuestras parroquias cada parroquia tenga unos pasos a seguir y esté preparada para actuar porque es que es bien difícil por ejemplo aquí ya lo dicen ustedes están invitados todos los padres del clero y vicarios y vemos los que estamos entonces será muy difícil reaccionar cuando hay un evento por lo que yo consideraría que sería más oportuno crearle una guía y mandársela a cada párroco y que como vicaría de promoción digan bueno creen esta estructura o esta organización dentro de su parroquia para que cuando haya un evento puedan reaccionar no sé qué tan viable es eso porque los padres del clero será difícil traerlos a digamos a una reunión masiva si no es la reunión propiamente del clero a menos que en la reunión del clero hicieran esta capacitación y por otro lado también tener tener como una guía clara de qué es lo que hay que aplicar sería también oportuno para los párrocos y sus consejos parroquiales verdad bueno este fíjense que ya hay manuales hay guías específicas de cómo actuar dependiendo el curso o el taller este no podemos inventar lo que ya está inventado y ya son manuales oficiales lo que lo que hay que hacer es este promoverlos y que en el tema de gestión de riesgo definitivamente para dar una respuesta adecuada hay que capacitarse hay que capacitarse es lo mejor en todo caso pero sí correcto ya ya entendimos su enfoque y es muy pertinente yo creo que el padre Ulises puede llevar esa iniciativa porque si sería muy bueno que ya haya una línea propiamente eclesiástica verdad hacia todas las parroquias de qué se debe de actuar y cómo vincularse al sistema excelente gracias por el aporte quizás ya para finalizar la última para después darle porque falta un tema del compañero Ulises sí gracias gracias este bueno mi nombre es Jorge Lemus yo estoy representando al a Fray Arturo Vallejo de la parroquia de Jesús de la Misericordia yo nada más compartir nuestra experiencia como parroquia lo primero que nosotros hemos tratado de hacer es crear o conformar un un comité o una comisión de riesgo en nuestra parroquia verdad como laicos que somos ese ha sido el primer paso en eso estamos trabajando construyendo precisamente esa comisión lo otro es estamos sin consolidarnos como comisión estamos ya identificando las zonas que nos dan problemas todos los años en cuestión de riesgo cuando hay eventos verdad estoy hablando de la fosa estoy hablando de la comunidad de San José estoy hablando de María Auxiliadora Colonia El Salvador que son zonas de ahí cercanas a la parroquia estamos identificando y trabajando con las directivas de esas comunidades ellos tienen ya personería jurídica alguna verdad lo que les permite acceder a ayuda en el momento pertinente estamos haciendo mapas de riesgo de cada zona identificando lugares que puedan posiblemente ser albergues eso lo estamos haciendo ahorita nosotros y esperamos el cambio de administración municipal para solicitar incorporarnos al comité de prevención entonces esa es la experiencia que nosotros estamos haciendo de octubre del año pasado hasta ahorita verdad compartirlo con ustedes para ver si tal vez en sus parroquias pues puedan tomar ese tipo de iniciativas solamente bueno gracias muy buen aporte una bonita experiencia porque la verdad que si este el que estén dando el paso de elaborar mapas de riesgo identificar albergue es una buena iniciativa si sugerir de que en la comunidad pues el ente que reconoce la ley de protección civil es la comisión comunal de protección civil no la ADESCO si es bueno es bueno coordinar con la ADESCO pero como sugerencia que se busquen apoyo con protección civil o con la municipalidad para que también les ayude desde la parroquia a organizar la comisión comunal de protección civil y por lo demás pues felicitarlos por el proceso que llevan se ve que es una experiencia y una iniciativa muy buena bueno entonces gracias por su atención por la gentileza los aportes y esperamos vernos en la próxima le cedo el espacio al compañero Saulo gracias buenos días mi nombre es Saulo Hernández vamos a ir a la última presentación que es la administración de centros de acopio entonces como venían hablando la compañera la compañera primero sobre la administración de albergues ahí necesitan algunos suministros y para eso se necesitan también los edanes de los que habló el compañero Douglas entonces a veces nosotros como parroquia tenemos esa voluntad también y como la gente llega entonces se armamos estos centros de acopio en una forma más empírica y sin cumplir a veces las normas mínimas de lo que hablamos la vez pasada de esfera entonces a veces llega ropa alimentos y otros suministros que están deteriorados y que son desperdicios para tener una idea hace poco lo que pasó en Nejapa en el arzobispado se abrió un centro de acopio y sin las normas mínimas y ahí llegaba de todo y salió un montón de desperdicios entonces vamos porque para esto también se necesita capacitación y por lo menos unos tres días en este tema de centro de acopio un centro de acopio es de hermandad solidaridad y ayuda para recibir y enviar donativos ya sea en especie tales como alimentos y utensilios de cocina materiales de construcción aseo personal y en general de todo tipo de ayuda humanitaria de primera necesidad para apoyar comunidades afectadas por un desastre tanto en la fase de emergencia como en la recuperación rehabilitación y reconstrucción entonces a base de los edanes que hablamos la vez que habló el compañero ahí vamos a ir viendo qué es lo que se va a ir recolectando en los centros de acopio es una instalación física permanente o temporal de acuerdo al evento destinada a la recepción de donaciones o insumos adquiridos para la ayuda humanitaria de la población afectada por un fenómeno perturbador de origen natural y provocado por el hombre entonces ahí en la figura se ve un centro de acopio algo como con un canopi que así puede ser un centro de acopio a más sofisticado estas instalaciones deben de contar con fácil acceso para los donantes puedan acercarse en vehículo o caminando a dejar sus donativos sin problema en este lugar en donde se recibe se clasifica se organiza empaca y embala todo lo que se dona para luego enviarlo a los centros de concentración o a la zona afectadas que pueden ser a las comunidades o a los albergues todo lo que se necesita hay algunos pasos para la apertura de los centros de acopio uno es la toma de decisión política estratégica esa decisión es a nivel político estratégico donde se toma la determinación de abrir el centro de acopio en base a la identificación de necesidades hay la determinación del tiempo de operación del centro de acopio tiene que haber un tiempo la organización parroquial puede determinar la duración de la operación del centro de acopio o el cierre del mismo con base de los requerimientos de la atención a las necesidades de los damnificados y afectados entonces ahí se ve la gente los voluntarios trabajando en un centro de acopio porque son varias fases que tiene el centro de acopio que ahí tienen que clasificar seleccionar embalar que lo vamos a ver más adelante otro paso es acordar listados de insumos necesarios será el acopio de insumos estrictamente sustentado en el análisis de necesidades de la zona afectada entonces por eso es que es importante lo que hablaba el compañero anteriormente del edad entonces ahí van las necesidades para lo que se va a ir suministrando el otro paso es la difusión a través de medios de comunicación la parroquia y sus organizaciones pastorales divulgarán por diferentes medios de comunicación la apertura de los centros de acopio su ubicación horario de funcionamiento listado de necesidades y concientizará a la población para que realicen las donaciones según las necesidades existentes otro paso es la capacidad instalada verificar cantidad máxima de bienes servicios y talento humano capaz de enfrentar resolver y dar respuesta a las acciones humanitarias previstas esta es la parte de capacitación la gente debe estar capacitado en la administración de centros de acopio el espacio físico es otro paso de acuerdo al análisis de riesgo de la localidad ubicaremos el centro de acopio con las siguientes características el edificio en caso de un efecto primario secundario por un desastre el edificio debe ser seguro no tiene que ser ni húmedo ni muy caliente con buena ventilación alumbrado y de ser posible con planta de emergencia agua y todos los servicios necesarios sanitarios además de accesibles y la plenimetría del área el lugar físico debe tener las condiciones necesarias para establecer las áreas necesarias de funcionamiento tiene que ser adecuada las áreas donde se va a establecer este centro de acopio el paso de la accesibilidad asegurarse que el lugar donde se instale el centro de acopio cuente con vías de acceso adecuado para que los donantes puedan llegar con facilidad en vehículo transporte público o otros medios debe tener también la señalización como vemos ahí en el dibujo hay una señalización de centro de acopio una vez abierto un centro de acopio se procede a la señalización externa del lugar colocando letreros identificando su ubicación para que la gente pueda llegar fácilmente a llevar sus donaciones a este centro de acopio y como último paso el financiamiento porque tiene un costo también contar con el apoyo administrativo para la adquisición de insumos y servicios durante la operación del centro de acopio entonces ahí tiene que tener un presupuesto ahora cómo se organiza un centro de acopio a fin de que el centro de acopio desarrolle sus actividades necesita de contar con una organización área de funcionamiento equipamiento e insumos básicos las áreas de funcionamiento del centro de acopio primero es la recepción y descarga donde llega la donación y se descarga luego pasa a la selección hay que seleccionar lo que llega luego se clasifica luego se empaca y se embala luego se etiqueta y documenta luego se carga y va de salida a los lugares afectados y el último paso es el manejo de desperdicios que este es el que a veces nosotros como parroquias es donde se nos acumula el montón de desperdicios porque llega de todo en condiciones en mal estado la ropa a veces alimento y otros insumos la organización de centros de acopio cada una de las áreas debe de contar con personal responsable y equipo de colaboradores con funciones específicas y equipamiento adecuado a la tarea que desarrollará establecer periodos operaciones del personal con base a los horarios de funcionamiento del centro de acopio en cada una de las áreas debe de haber un responsable tiene que saber su función y tiene que tener un equipo de personas que le apoyan entonces aquí tenemos como el organigrama hay un coordinador general un responsable del centro de acopio y ahí están las áreas el área de recepción y descarga el área de selección el área de clasificación el área de empaque y embalaje el área de ticado y documentación el área de carga y salida y el manejo de desperdicios ahora vamos a ver que va en cada área y sus responsabilidades el coordinador general debe ser la persona de la localidad sin embargo la coordinación se sugiere recaída siempre en personas permanentes esto es para garantizar la aplicación de normas y procedimientos apegados a códigos de protección civil el responsable operativo se encargará de funcionamiento diario del centro de acopio y todas sus áreas operativas de él depende la organización y actividades del personal sobre él recarga todo los responsables de las otras áreas tiene que ir viendo y coordinarse con los otros coordinadores de las otras áreas vamos a ver el área de recepción y descarga como vemos en la fotografía ahí están recibiendo la donación y descargándola en el área de recepción y descarga se sugiere contar con dispositivos de control de tránsito con los de señalamiento vial chalecos de seguridad vial entre otros y que el personal se encuentre a pie de vehículo para descargar y simultáneamente registrar el donante en libreta o formato dependiendo del volumen del donativo de estas personas en este centro de acopio tienen que hacer un formato de todo lo que están recibiendo un formato para llevar registro es importante que si se comienza a recibir insumos o materiales no solicitados se entreguen directamente a la zona de espera o declinar el donativo amablemente el responsable de esta área de recepción y descarga es la persona responsable de recibir los donativos que la sociedad civil u organizaciones entregan en el centro de acopio pueden auxiliarse de un grupo de personas para efectuar estas tareas del depende la entrega de los recibos simples que ampara el ingreso de los donativos al centro de acopio organiza y supervisa las actividades del personal voluntario o remunerado a su cargo entonces esta persona tiene una gran responsabilidad de ir registrando en los formatos todo el donativo que llega hasta confirma números de DUI y que instituciones organizaciones porque aquí pueden darse digamos malos entendidos que que se roban los donativos entonces para llevar un registro y no hayan esos malos entendidos entonces cae un buen cargo una gran responsabilidad en la persona que lleva esta área el área de selección y clasificación es en esta área donde se selecciona que los materiales sean los adecuados a las solicitudes emitidas de la población donante para evitar recibir materiales e insumos no solicitados y que puedan quitar tiempo provocar confusión y mayor desgaste del personal del centro como es el caso de medicamentos la ropa interior la cual se sufiere solo aceptarse nuevas en empaque o con las etiquetas de fábrica de estas ya que al llegar al usuario final esta no se emplea lo cual incrementa el volumen de desperdicios provocando mayor trabajo y desgaste en el área de limpieza y control de desperdicios entonces esto es lo que se ve que a veces llegan toallas sucias ropa interior usada eso no se va para el desperdicio tienen que ser nuevas entonces hay ahí en el esfera algunas normas mínimas en todo este donativo que se está recibiendo el responsable de esta área de selección y clasificación es la persona responsable de coordinar los trabajos de selección y clasificación de los donativos que ingresan al centro de acopio pueden auxiliarse de un grupo de personas para efectuar estas tareas la selección de materiales y suministros deben contemplar la calidad del insumo o producto prioridad de envío caducidad del producto que aquí es el problema que a veces viene alimento vencido medicamento vencido entonces tenemos que tener ese cuidado características de su envasado o empaque primario luego el área de empaque y embalaje una vez clasificadas las donaciones en el área de selección comenzará el proceso de empaque y embalaje para su envío de acuerdo a las prioridades de la situación hay algunas recomendaciones para el embalaje todas las cajas de cartón se recomienda que lleven un cartón en el interior para reforzar su resistencia y sellarlas con cinta plástica entonces en las cajas hay que reforzarlas con cartón abajo para que no se rompa también es importante garantizar que el peso no exceda de 25 kilogramos en las cajas para que no se rompan en caso de costales se recomienda recocerlos para evitar su rotura o daño y en caso necesario envolverlos en otros costales reforzarlos y el amarre en una estiva se requiere amarrarlos o emplearlos encintar con plástico autoadherente cuando estos se fijen a una tarima para cargarlos son algunas de las recomendaciones para lo que es el embalaje el responsable de esta área del empaque y embalaje es la persona responsable de coordinar los trabajos en el sector de empaque y embalaje de acuerdo a las instrucciones que él tenga respecto a la forma en que se estará manejando la operación en el centro de acopio dará dirección al grupo de trabajadores a su cargo para empacar los suministros ya sean por categorías y grupos de artículos o en kit para entrega a usuario final entonces aquí se necesita bastante ayuda y en las parroquias llega bastante voluntario es indispensable contar con los recursos disponibles para la operación de centro de acopio entre ellos podemos mencionar rótulos con el texto de centro de acopio conos de seguridad vial chalecos de seguridad vial fajas de protectoras de columna vertebral guantes de carnaza o piel alcanza calzados cerrados indispensables botas de seguridad opcional entonces todo ese equipo para las personas que están apoyando en los centros de acopio porque se tiene que hacer fuerza y cualquier caja que le caiga puede dañar el pie y hay que tener faja por las fuerzas que se hacen luego viene el área de etiquetado y almacenamiento se asignarán áreas de fácil acceso a cada tipo de donativo ya clasificados y etiquetados se estivará sobre tarimas a 10 centímetros del piso fin de optimizar espacio mantener en buen estado los artículos y agilizar la carga en el transporte que lo llevarán a las zonas de desastre una vez realizada la selección se procederá a etiquetar los donativos en tipos similares con el fin de tener un control sobre las áreas del centro de acopio y se asignará un color que facilite la pronta identificación se etiquetarán los artículos que estén almacenados conforme al siguiente código internacional de los colores que son rojo azul verde negro y amarillo entonces esto es muy importante para organizar todo el donativo ya etiquetado para almacenarlo ahí están los colores que esto es internacional entonces en el centro de acopio yo voy a poner en el sector donde esté lo rojo está designado para cualquier clase de alimentos y agua el rojo el azul en otra área voy a asignar el color azul que está designado para cualquier artículo de uso personal como cobertores ropa calzado utensilios de cocina platos cucharas vasos sartenes olla jabón de tocador papel higiénico pasta de diente toalla sanitaria etcétera el color verde en otra zona coloco el color verde donde está designado para cualquier tipo de medicamento y equipo médico el verde el negro en el área donde voy a colocar el negro está designado para artículos de aseo como escobas jaladores trapeadores recogedores botes de basura jabón en polvo desinfectantes y el último es el área donde voy a poner el color amarillo está designado para herramientas como picos palas hachas etcétera entonces miramos que en esta área del almacenamiento va todo ordenado a base a colores ¿verdad? y nosotros a veces lo hacemos todo regado ¿verdad? pero como lo hacemos también empíricamente lo hemos venido haciendo por necesidades en el centro de acopio se marcan y designarán con los colores correspondientes las áreas destinadas al tipo de artículos que a cada color corresponde a fin de facilitar la operación este es más fácil ¿verdad? para entrar a la otra área que es la área de carga y salida del transporte según la necesidad a la comunidad que se va a llevar en esta área se cargarán los donativos en las unidades de transporte para entregarlos a los damnificados o a las comunidades afectadas directamente también se llevarán un control preciso de los medios que se utilicen y se registrarán contablemente la salida de los inventarios aquí también se lleva un formato de todo el donativo que va de salida porque todo eso se va a llevar conforme a lo que entró y lo que salió y ahí miramos ahí en las fotos que como dijo la compañera Clelia que las caritas es el canal por donde vamos haciendo siempre estos trabajos en las emergencias de los eventos procedimiento de preparación con suficiente anticipación a la salida de los donativos al menos de tres días se realizarán las siguientes actividades el responsable del centro de acopio concertará con los responsables de las comunidades damnificadas o con las organizaciones que trabajen directamente con ellas el tipo y cantidad de producto que se donará lo anterior con el objetivo de entender de la mejor manera posible las necesidades más importantes de la población y ahí ya se está llevando todo este donativo a las comunidades con sus necesidades se informará a las comunidades beneficiarias y a las organizaciones que trabajen directamente con ellas el medio de embarque y el día probable de llegada de los donativos así mismo se acordará con ellas el lugar de recepción de los productos y se les solicitará el nombre del responsable de recibirlos como la necesidad de contar con voluntarios que apoyen los trabajos de descarga entonces todas esas coordinaciones se tienen que ir llevando y el último área que a veces a nosotros esta es la que nos hace más la tarea que es el área de manejo y desperdicios el desarrollo de las seis áreas de trabajo que hemos propuesto para organizar de un centro de acopio producirá una gran cantidad de basura es muy importante establecer una última área de trabajo dedicada exclusivamente a su manejo que cuente con suficiente espacio para confinar grandes volúmenes de desperdicios y que este lo bastante apartada de los productos en buen estado para así evitar su contaminación entonces ya es una área muy aparte del centro de acopio que está alejada donde vamos a ir manejando todos estos desperdicios unas políticas de funcionamiento el centro de acopio debe instalar una manta y letreros en lugares visibles para identificar su ubicación todo el personal deberá estar debidamente capacitado para el manejo de los donativos desde la recepción hasta la entrega así como del llenado de todos los formatos entonces para esto es importante las capacitaciones tienen que estar capacitadas las personas que van a trabajar en estos centros de acopio en la administración de ellos los donativos que se reciban en el centro de acopio deberán ser únicamente en especie las personas que deseen dar donativos en efectivo deben de ser canalizados a través de cuenta de banco y otros mecanismos disponibles para efectuar de manera directa su donativo otra política no deberán recibir productos peligrosos como son amoníaco soda cáustica el gas aceite industriales alcohol nastalina cerillos insecticidas herbicidas fertilizantes gasolina tiner diésel entre otros el éxito del centro de acopio dependerá de la campaña de sensibilización e información que la ayuda que se recibe y envíe corresponda a las necesidades de los damnificados para eso es importante los edanes que se necesita en qué cantidad y cómo debe de ir empacado para su fácil distribución el responsable del centro de acopio debe enfatizar que se necesita y por qué no es conveniente para los damnificados enviarles cosas que no se necesitan convocar a la comunidad para apoyar al centro de acopio y al equipo de trabajo funcionamiento del responsable del centro de acopio capacitar a todo el personal así como a los voluntarios sobre el manejo de los donativos supervisar el orden y clasificación de los donativos captados así como la carga y descarga del camión que transporte dichos donativos revisar que los bultos la bolsa las cajas costales y demás formas de empaque ya seleccionadas cuenten con su etiqueta correspondiente realizar todos los inventarios de almacenado y de lo que se sirvió hacer que el centro de acopio exista un ambiente de compañerismo y solucionar todo tipo de conflicto entre los voluntarios que participan dentro del centro de acopio hay que supervisar el mantenimiento del centro de acopio en óptimas condiciones de limpieza y orden supervisar que se recolecte la basura en un lugar aislado fuera del centro de acopio y comunicarse con el municipio correspondiente para la recolección de la misma supervisar la clasificación embarque y envío de ayuda humanitaria los registros el control y cuantificación de las ayudas y preparación de informes diarios específicos y generales de la ayuda humanitaria recibida y enviada y supervisar la participación registro control desempeño y resultados de los voluntarios que presten el servicio este es el tema de administración de centros de acopio muchas gracias Saulo bueno vamos a terminar esta reunión gracias a los compañeros a Clelia Douglas y Saúl porque nos han acompañado y nos han formado en lo que tenemos que hacer durante un evento pues difícil que pase en nuestra comunidad solo nos queda una jornada más que la jornada sería el después el después y eso lo vamos a ver el próximo 30 de junio nos va a llegar también la carta de invitación a los vicarios a través de los vicarios y a través de manera digital también lo tendríamos el 30 de junio si ya vimos el antes el durante nos va a tocar ver el después es decir la rehabilitación la reconstrucción desde un proceso resiliente eso es lo que creo que es lo que falta y agradecemos a ustedes también su presencia padres hermanos y nada a continuar con esta formación para luego ver si le damos la concretización ya en nuestras parroquias en nuestras comunidades muy bien nos ponemos de pie hacemos oración casi son las 12 del mediodía así que saludamos a María nuestra madre el ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y aquí la esclava del Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y el verbo de Dios se hizo carne Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús ruega por nosotros Santa Madre de Dios oremos infunde Señor tu gracia en nuestras almas a fin de que los que hemos conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de tu hijo Jesucristo por los méritos de su pasión y de su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes muchísimas gracias feliz tarde para todos Dios